Muy buenos días Ram, bienvenidos de vuelta a este su canal de noticias Ram TV en español Mi nombre es Leslie Chávez Y mi nombre es Aileen González Y bienvenidos a Ram TV El presidente de los Estados Unidos Joe Biden visitó la frontera entre Estados Unidos y México en el paso Texas el pasado domingo 8 de enero para discutir temas de inmigración Su visita, aunque fue bien recibida por la gente, ha causado revuelo debido a la repentina desaparición de más de mil inmigrantes que estaban localizados tanto en el centro de la ciudad como en refugios y albergues Lo que ha llevado a la gente a tener muchas dudas sobre qué sucedió con todas estas personas Grupo Marca Registrada se ha abierto camino a la música regional mexicana colaborando con artistas Grupo Firme y Gerardo Ortiz Recibiendo 3 centavos este año en la lista Hope Latin Songs en Woodward Si fuera fácil, solo me dejaste y el rescate con Junior H En su primer día como presidente de Brasil, Lula da Silva firmó 7 órdenes ejecutivas sobre el control de la deforestación en las Amazonas y la reconstrucción de las instituciones ambientales del país Como parte de su plan, el nuevo líder hizo un fondo de 1.2 billones de dólares para proteger a la selva amazónica y prometió energía renovable para todo el país El cantante puertorriqueño Pat Boni, que ha estado en el centro de la polémica las últimas semanas debido a su mal comportamiento Con una fan a la que arrebató el celular mientras intentaba tomarse una foto con él Cambió su cuenta en Instagram a privada, también cambió la descripción en su biografía de Twitter donde colocó el texto Me Van a Extrañar Por primera vez en la historia, México eligió a su primer ministro mujer Por un voto de 6 a 5, Norma Pina fue elegida como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Permanecerá en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2026 y sin duda es un hecho muy importante para las mujeres de ese país En otras noticias, el cantante Luis R. Conríquez, los fans de él están preocupados Por lo que ocurrió en el escenario, pues aseguran que lo que pasó recuerda a Chalino Sánchez Que recibió una carta con amenazas y posteriormente fue encontrado muerto El pasado 8 de enero, el príncipe Harry fue entrevistado por la prensa americana por CBS News La entrevista estuvo dividida en dos partes en las cuales Harry anuncia la llegada de su autobiografía llamada Spare En la entrevista se habló sobre temas como el consumo de drogas que tuvo para lidiar con la muerte de su madre El impacto que sigue teniendo la realeza en su vida Y las críticas que han recibido él y su esposa por su nuevo documental en Netflix Ambas partes de la entrevista están disponibles en Paramount Plus o en el sitio oficial de CBS News Monterrey Nuevo León Grupo Arriesgado Puede presumir que su debut en Monterrey fue todo un éxito Ante el buen recibimiento que tuvieron en público En la presentación que ofrecieron esta madrugada en el Domo Care Estas fueron todas las noticias el día de hoy Mi nombre es Lili Chávez Y mi nombre es Aileen González Y esto fue RamTV Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!